hola a todos y bienvenidos a otro vídeo no hagamos larga esta introducción y vamos directo al vídeo de los diferentes instrumentos que existen para medir la salinidad de un acuario marino el refractómetro es uno de los mejores en cuanto relación costo producto porque si lo utilizamos de la manera correcta calibración y almacenaje podemos confiar en los valores que nos dan primer paso retirar la goma protectora del tornillo que nos permite ajustar los valores del refractómetro una vez que aplicamos una solución base segundo paso aplicar la solución base en este caso lo recomendado es utilizar agua destilada porque por lo general no trae nada más que h2o cero sales minerales cero electrolitos cero organismos si no tienen agua destilada a la mano agua purificada es una opción sin embargo existe la posibilidad de que no se calibre de la manera correcta y agregamos una botas de agua destilada y cerramos la tapa al refractómetro tercer paso viendo a través del refractómetro los valores de gravedad específica y o ppt aparecerán de la siguiente manera el punto de calibrarlo es llevar a ceros la línea azul utilizando el agua destilada como referencia y con ayuda del desarmador que trae giramos a la izquierda o derecha dependiendo dónde esté la línea azul hasta llevarla ceros cuarto paso una vez que la línea azul está en ceros significa que el refractómetro está calibrado correctamente posterior a esto podemos volver a poner la goma protectora y limpiar agua destilada del refractómetro con la microfibra listo ahora podemos tomar una muestra de agua salada para determinar la salinidad con eso terminamos la calibración correcta del refractómetro pero ahora les mostraré la forma adecuada de guardar el refractómetro después de haberlo utilizado con agua salada una vez tomada la muestra del agua del acuario colocan unas cuantas gotas en el refractómetro y observan el valor que les arroja entonces es momento de limpiarlo antes de guardarlo así que inmediatamente después de utilizarlo se tiene que enjuagar con agua destilada o purificada para evitar dejar restos de sales del agua salada evaporada y comprometer lecturas a futuro finalmente nos aseguramos de secar bien el agua destilada y que el refractómetro quede completamente seco de esta manera el refractómetro estará listo para utilizarse la próxima vez que lo saquemos su caja sin embargo recomendaría verificar la calibración con agua destilada al menos una vez al mes y por último hace unas semanas hice el unboxing de lo que viene dentro de la caja del refractómetro que pueden encontrar el mercado libre abajo dejaré el link del producto para ver el vídeo y y y y y y